Música Y aquí para Petateros TV tenemos una entrevista aquí en Saturday Night Fever en el pueblo de Cabo Rojo Nada más y nada menos que con Ramón Irizagi Lugo Pero todo el mundo lo conoce como el Chino del Nova Chino, vamos a hablar del Nova que tú tienes, ¿de qué año es? En 1965 ¿Qué motor posee este auto? Un 250 ¿Y qué te motivó a ti a escoger este tipo de modelo de auto para restaurarlo y llevarlo a las exhibiciones? Lo que pasa es que el primer casco que yo tuve fue un Nova de estos Entonces quise tener el otro ¿Emular aquella época pasada, de la época de los 60 y 70? Es correcto, eso es así Y aquella época cogías clandestino, me imagino Sí, era lo mejor ¿Y qué puedes contar de aquella fiebre de antes? Chacho, aquella era, a lo de ahora, era divertido Fíjate, sabemos que aquí en Cabo Rojo nos reuníamos aquí en esta área de la plaza Después nos íbamos a acoger al combate, a acoger a la bajura Y hasta Mayagüez se llegaba con la cajera clandestina Pero fíjate, siempre hubo que poner un freno porque eso llevaba accidentes Y también muertes y muchas cosas que pasaron en aquella época Que fue lo que nos motivó a nosotros a dedicarnos entonces a los autoshows A exhibir los autoshows y prepararlos bien, exquisitamente Para que el público los disfrutara Exacto, eso es así Es mucho mejor el autoshow que en la calle Pues bien, te deseamos el mayor de los éxitos Que continúes con tu Nova 66 Disfrutando señora ¿Y usted le permite a él que vaya al autoshow? Sí ¿Por qué usted le permite que vaya al autoshow? Porque así él se distrae y comparte con todos ¿Y se porta bien? Sí, sí Ah bueno, ya saben que el chino se porta bien Por eso es que le dan permiso a que vaya a los autoshows Sí, correcto Nos vemos en Petatero TV a través de YouTube Gracias Alejandro Gracias